Las encuestas y sondeos dan cuenta que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, mantiene en crecimiento su posicionamiento electoral, afirmó Luis Rosendo Gutiérrez, presidente de la Fundación Ideas Productivas. Recordó que, a diferencia de otros aspirantes, el canciller no anda en campaña, pero los empresarios consideran que ayudaría a impulsar el crecimiento económico del país. Confió en que Morena salga en unidad en la selección del candidato presidencial. Este ejercicio que se va a realizar ahora ya se realizó en el 2012 con muy buenos resultados y entonces no creo que tenga que haber ni rompimientos ni divisiones en el partido. En lo que a nosotros los empresarios nos motiva y nos interesa es que haya una propuesta seria para el sector industrial, para el sector empresarial de nuestro país, en donde se busque sí tener un crecimiento económico. La Fundación Ideas Productivas se reunió con diferentes organismos empresariales del Estado de Veracruz. En ese marco, José Manuel Urret Ortega, presidente nacional de la Asociación Nacional de Consejos Empresariales Regionales, recordó que las pymes aportan el 85% del Producto Interno Bruto y se requiere integrar una agenda entre empresarios y gobierno para atender las necesidades y generar un verdadero desarrollo económico del país. Aclaró que los empresarios se inclinarán por el candidato y no por el partido, pues para la micro, pequeña y mediana empresa, es necesario construir una agenda conjunta. Recordemos que los empresarios son los que generamos los empleos y la riqueza y el gobierno es el facilitador. Necesitamos hacer un buen matrimonio, nos vamos a fijar muy bien en el perfil de cada uno de los aspirantes. Insistió en que Anser no se encuentra inclinado hacia uno u otro partido, pues quienes conforman al organismo empresarial tienen claro que se requiere un buen perfil y cuando sean los tiempos, definirán quién tiene las mejores propuestas. Bogarreyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.